Una inversión histórica de 20 mil millones de pesos, 78 bancos de maquinaria. ¿Esto puede ser un mensaje para el ministro de Agricultura que tiene previsto visitar Booyacá mañana? Sí, el ministro viene mañana al municipio de Santana a la crisis panelera. Desafortunadamente no se me avisó con tiempo y yo tengo mañana una cumbre con los alcaldes para el tema de infancia. Pero sí decirle al ministro, el campo no necesita discurso sino presupuesto. El campo no necesita echar carreta sino trabajar y dar resultados. Y bueno, lo que nosotros decimos es el campo realmente necesita atención del gobierno y necesita inversiones importantes del gobierno de atención. Los campesinos más que una palmadita en la espalda necesitan tractores, necesitan implementos, necesitan apoyo, distritos de riego, necesitan mejorar las cadenas de comercialización, necesitan un gran empuje que permita que nuestro campo salga adelante.